Hola, mi nombre es Marcos Ost, tengo 63 años y quiero contarles cómo yo tuve el encuentro con Cristo. ¿Por qué digo mi edad? Porque fue a los 5 años, hace 58 años, que oyendo un mensaje dado por mi Padre, que hablaba de que Jesucristo fue clavado en la cruz y que la corona de espinas había penetrado su frente, porque mis pensamientos eran malos. Que los clavos habían atravesado sus manos, porque mis manos hacían cosas malas. Que los pies de Jesús fueron atravesados por clavos, porque yo andaba también en caminos torcidos. Que su corazón fue traspasado por una espada, porque mi corazón sin Dios era oscuro y tenebroso. Y al día siguiente yo le digo a mi mamá, pero ¿por qué lo hizo? Por mí. Mi mamá me explicó. Y ella me dijo, Cristo Jesús vino para salvarte a ti. Y yo cumplí, comprendí, comprendí y pedí a mi mamá que orase conmigo. Y en ese momento yo recibí a Cristo en mi corazón, creí en Él y me convertí en un hijo de Dios. Hubo cambios en esa vida de un niño. La mentira, el pegarle a tus hermanos, el buscar a provocar, el no obedecer. Porque es la vida que la rebelión está en el corazón del niño. Y es por eso que un niño también puede comprender el amor de Dios. Cristo Jesús murió por mí, lo comprendí a los cinco años. Compréndelo. Él ha tomado tu lugar para que tú tengas paz en tu corazón. Un fuerte deseo de mi corazón es que Dios los bendiga con ese testimonio. Un testimonio vivo de un Cristo vivo que quiere ser vivo en tu vida. Un fuerte deseo de mi corazón. 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 Gracias.